Ya me pego un periquito, uno fino y un tanque de guas Traigo carga de cuernito, los casquillos se van a tronar Se oyen quemando motores, y el suelo se pintó rojo La sangre es de los traidores, que se creen más poderosos Los consejos de mi padre, se fue antes, pero me enseñó Cómo andar entre los grandes, y en el baseball ser el más cabrón El Big Way 94, nadie sabía de los letes Aunque solo cabían cuatro, nos llenamos de billetes Hoy se festeja la vuelta, traigan morras y también champán Que duele el cielo la cuarenta, y en España monto pa' bailar También se escucha una banda, y ya van llegando todos Pura gente de confianza, se cargan huevos de toro Tengo gente que me cuida, y siempre anda el pendiente Listo pa' cualquier misión, porque la vida me sueña ser fuerte Y a nunca dejarme, y siempre ser el más cabrón Cosechamos lo que un día, eran sueños pero en realidad Ya sabía lo que quería, pues sin miedo le supe tirar Con el cuernito chapeado, por cierto customizado Se tomó el cielo nublado, pero nunca le rajamos Los placeres de la vida, lo disfruto pues me los gané A mi lado una morrita, siempre lista pa' lo que hay que hacer Destapo botellas caras, caras marcas que me visten Tal vez en una habitada, con mis portas siempre firme Tengo gente que me cuida, y siempre anda el pendiente Listo pa' cualquier misión, porque la vida me sueña ser fuerte Y a nunca dejarme, y siempre ser el más cabrón Música 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 Música